La Cámara de Representantes de Estados Unidos, liderada por el Partido Republicano, eligió este miércoles a Mike Johnson como el nuevo presidente de la Cámara en un importante cambio de liderazgo que se produce tres semanas después de la histórica destitución de Kevin McCarthy. Johnson, un firme defensor del expresidente Donald Trump, y una figura clave del Congreso en los fallidos esfuerzos por anular las elecciones del 2020, tomará ahora las riendas de la mayoría republicana de una Cámara de Representantes amargamente dividida y que enfrenta la amenaza inminente de un cierre del gobierno el próximo mes. El nombramiento de Johnson pone fin a la parálisis que sufrió la Cámara después de que McCarthy fuera expulsado por los conservadores de lineadura, en una medida sin precedentes que hundió a esta parte del Congreso en un territorio inexplorado. Los republicanos intentaron tres veces sin éxito agruparse detrás de un nuevo candidato para el liderazgo de la Cámara antes de unirse finalmente en torno a Johnson, un legislador conservador que hasta ahora ha tenido un perfil relativamente bajo en el escenario nacional.